¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Las condiciones en las carreteras en Colorado se ponen peligrosas con las nevadas y las lluvias. Aún así la gente usa su teléfono celular, pero esto podría cambiar muy pronto. El Capitolio está a punto de debatir una medida que prohibiría el uso de teléfonos celulares sin auricular o manos libres. De ser aprobada, conductores que no respeten la ley serían multados con 50 dólares. Colorado podría seguir los pasos de otros dos estados que ya adoptaron una medida similar. Para más, visite segacolorado.com.